Música En mi pal baile me borraché, miré a una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella, la quería comer. En mi palda usaba un top y una tanguita que se le dio, esa colita, esa colita que me enloqueció. Música Música En mi palda usaba un top y una tanguita que se le dio, esa colita, esa colita que me enloqueció. Música Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. 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 Música